Pero, gracias a Claro, la red donde todo es posible, déjenme decirles que eso no es todo, porque no solamente tienes el problema en tus manitos a la hora de escribir, sino que además también tienes un pequeño problema en la vista. Te explico, lo que pasa es que ella tiene el síndrome de perlaxitud articular, el cual trae problemas en todo lo que son los músculos de su cuerpo, y ella ahorita tiene la necesidad de tener lentes y nuestra condición económica no es la mejor. ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Está con nosotros la doctora Amelia Cerrate Ángeles, fundadora y directora médica de la clínica Oftalmo Medic, que nos trae una noticia muy importante, Piero. ¿Qué tal? Perdón. Doctora, ¿acaso no se llega con buenas noticias? ¿Qué tiene para este angelito tan lindo, para Kiyomi? Realmente sensibilizados con este caso, nos unimos a ella, sabiendo que sufre también de los ojitos, Oftalmo Medic da salud ocular. Vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento, proveerle de lentes para que ella pueda estudiar. Y no solo eso, vamos a hacer un seguimiento por dos años, con consultas cada seis meses. Y decirles a los papás, que es muy importante una evaluación para los niños, un niño que no ve, no aprende. Y queremos que ella aprenda y sea una gran profesional en el futuro. Para eso estamos nosotros. Gracias, doctora, por este oficio tan bonito. Ahora, este es el comienzo de una nueva época, doctora. Muchísimas gracias por estar. Por favor, gracias. Gracias. Bueno, ya está la filmadora, tenemos la cama de princesas, tenemos muchas cosas más, pero hay más todavía.